Gracias a Guillermo Antunes, quien es el coordinador de educación a distancia en la Universidad de Granma. Buenas tardes, Máster. Bien, buenas tardes para usted y para los televidentes de nuestra provincia. Bueno, la Universidad de Granma está organizando el segundo taller regional de educación a distancia y tecnología educativa, que tiene como propósito socializar todas aquellas buenas experiencias que se realizaron durante el periodo de la pandemia en relación a la educación a distancia y todos los recursos digitales que se emplearon para fortalecer la enseñanza superior de manera especial. ¿En qué fecha se va a realizar el evento? El evento se va a realizar de los días del 22 al 24 de noviembre. ¿Aquí en la Universidad de Granma? El evento se estará desarrollando bajo el modelo híbrido, es decir, va a haber una combinación de actividades presenciales con actividades en línea en las que se van a utilizar diversas herramientas digitales que hoy están disponibles en la red. Ahora, este taller de educación a distancia que parte a raíz de toda la experiencia que se vivió en nuestra provincia y en el país con la afectación epidemiológica de la COVID-19, ¿ha dejado también una experiencia que ha marcado el futuro de la educación superior? Bueno, es importante resaltar que la Universidad de Granma fue pionera en nuestro país en la modalidad de educación a distancia de manera especial en el pobrado. O sea, llevamos ya alrededor de 20 años desarrollando actividades en línea. Sí, cómo no. De hecho, la modalidad de este siglo es la educación mediada por tecnología. Hoy la enseñanza superior a nivel mundial es de lo que está utilizando son los famosos modelos híbridos, que es lo que se está utilizando, o sea, con la parte presencial y la utilización de las tecnologías de la información. Profesor, si tuviéramos que echar un vistazo a los resultados de la universidad a partir de la implementación de este tipo de tecnología, de la educación a distancia, ¿cómo lo valoraría usted? Bueno, en el caso de la universidad los resultados fueron muy positivos. De hecho, por citar un ejemplo, en el caso de la maestría en dirección, fue de las pocas maestrías que tiene un diseño de manera semipresencial, sin embargo, a raíz de la pandemia no se detuvo, o sea, pudimos hacer la transición hacia la parte virtual e incluso se desarrollaron todos una gran buena parte de sus cursos y llegamos hasta actividades en relación a las tesis, o sea, lo relacionado a los talleres de tesis y se hicieron en línea y fue exitoso. Entonces, ya volviendo a la parte ya de la normalidad, pues bueno, continúan las actividades ya para hacer las defensas. Volvemos al evento que se va a efectuar del 22 al 24 de este mes de noviembre en la Universidad de Granma a partir de las experiencias vividas en ocasión de la pandemia de la COVID-19. ¿Cuántos trabajos ya se conocen que van a ser presentados en el taller? Bueno, estamos esperando que en la parte en línea se presenten alrededor de 50 trabajos, quizás un poquito más porque ya la convocatoria la tienen todas las universidades del país y a pesar de que hace unos días que lanzamos la convocatoria por las redes, ya hay más de 15 trabajos. El profesor acaba de dar un dato importante y es que el resto de las universidades del país se han tomado interés en participar en el taller, que en un inicio se soñó con que fuera provincial. Regional, regional. Regional. Y ya va siendo nacional. Ya tenemos trabajo de otras provincias, algo que fortalece este tipo de taller y le da también un mayor alcance y por supuesto la visibilidad aumenta también. Profesor, además de los resultados que pudiera tener el taller, que se van a presentar incluso trabajos que pudieran generalizarse en el resto del país, participación de estudiantes dentro del taller. Sí, como no. Pueden participar también estudiantes. De hecho, los mejores trabajos van a ser seleccionados para una publicación en un libro electrónico que saldrá después de que culmine el evento, algo que también es importante en el taller. Y evidentemente, sí, los estudiantes pueden participar. Otro elemento que me gustaría que nos explicara es la realización del evento de manera híbrida. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo tienen diseñado? A ver, el evento está diseñado con una sección presencial donde ahí van a estar participando, por lo general van a estar participando los profesores de la Universidad de Granma. Y ahí estarán concebidas la primera conferencia que va a abrir la apertura del evento, que está invitada una destacada profesora de la Universidad de Guadalajara, del sistema virtual, y estará dando una conferencia en línea para la apertura del evento. El segundo día estaremos abriendo ya las sesiones totalmente virtuales, donde estará la que fue durante muchos años, la de la doctora Lidia Ruiz, que es la directora del Centro Nacional de Educación a Distancia de nuestro país. Y ahí a continuación, bueno, las ponencias que estarán, también van a tener en formato de video, videos cortos de 3 a 5 minutos, y ahí hay salas para poder interactuar, o sea, donde los participantes van a tener la posibilidad de interactuar con los autores de cada ponencia. Me decía usted antes de comenzar el programa que están estudiando la posibilidad de tener varios canales de información y de participación. Sí, de hecho, tenemos el desafío, pero lo vamos a lograr de hacer un streaming. Estamos pensando en usar las redes sociales como Facebook, el canal de YouTube, y otras herramientas como Google Meet, que van a permitir totalmente una interacción de manera directa con ponentes y participantes. Y también vamos a contar con tres foros virtuales en temáticas como la tecnología educativa, la educación a distancia, donde también van a poder participar. Es decir, que va a ser un evento totalmente abierto, con la posibilidad que aunque usted no presente una ponencia, usted va a poder también participar, asistir, interactuar con los ponentes, con los conferencistas. Segundo taller de educación a distancia que organiza la Universidad de Granma en nuestra provincia de Granma, taller regional, pero que ya tiene un alcance nacional, incluso con participación internacional. El evento se va a efectuar del 22 al 25 de este mes de noviembre. Yo le propongo, profesor, que regrese al programa después que se realiza el evento, para que nos actualice de cuáles fueron los resultados, de cómo ha sido el impacto de este taller de educación a distancia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Aquí en la revista Frecuencia 12. Esta es su casa también. Una pausa y de regreso tenemos más.